Año de 1900, año de 1903 Murió don Jesús Rivera, lo trasladaron para Jerez Jesús andaba en el baile, llegó Jacinto y lo desafió Jacinto, tú andas borracho, pleito contigo, no quiero yo Jesús se fue pa' la tienda, del mostrador asiento tomó Cuando llegó su rival, la apuñalada y le pegó Adiós vecinos de la Huichote, lugar donde yo me crié Adiós todos mis amigos y mi patrón, señor San José Avísale a Chuy Valdez, que anda bailando con Asunción Que me traiga mis tres hijos, que quiero darle su bendición Adiós mi querida Elena, adiós a Mundo y adiós a Agustín Adiós también mis tres hijos, yo ya no pude verles el fin Lo velaron en la tienda, su hermano Arnulfo así lo pidió Luego llegó el ministerio y por su cuenta se lo llevó Adiós vecinos de la Huichote, lugar donde yo me crié Adiós todos mis amigos y mi patrón, señor San José ¡Gracias!